Bueno, antes de que nada, pero quiero hacer un paletín y un saludo muy especial. En ocasiones tan reales, en la fiesta de la ciudad, hemos tenido tantos proyectos y esta vez tenemos un fruto, pero gracias al apoyo y al respaldo de la población militar. ¡Bravo! ¡Bravo, Juan Antonio! ¡Bravo, Juan Antonio! ¡Bravo!